El lunes 5 vamos a tener aquí en la Catedral la celebración de la Santa Misa dando gracias a Dios también por la presencia y por la protección de la Virgen los horarios habituales de la Misa 8, 10, 11, 18 y 20 horas y terminada la celebración de las 20 horas vamos a tener algunos homenajes homenajes artísticos de los folcloristas que van a homenajear a nuestra Madre la Virgen y también el martes 6 de septiembre vamos a tener un festival del milagro, de la protección de la canción cristiana, de música cristiana y también vamos a realizar una expo carisma donde los movimientos, las instituciones, las parroquias van a tener la posibilidad para exponer su vida, su tarea, su misión y que eso también nos vaya ayudando a poder vivir este tiempo sinodal, este tiempo de la asamblea y así poder prepararnos para celebrar el miércoles 7 de septiembre, este día del milagro, este día de la protección de nuestra Madre donde a las 8.53 de la mañana vamos a trasladar la imagen de nuestra Madre hacia el Paseo de la Fe, ahí vamos a celebrar la Santa Misa, Santa Misa de Acción de Gracias y luego vamos a realizar la procesión con la imagen de nuestra Madre alrededor de la Plaza Principal así que bueno, invitar a todos, a todo el pueblo de Dios a que nos reunamos en estos días desde el 4 de septiembre hasta el 7 de septiembre para celebrar a nuestra Madre para dar gracias a Dios, para dar gracias a nuestra Madre por su presencia y por su protección simultáneo, 8.53 el repique de campanas y 8.53 también la bajada de la imagen desde el Camarín hacia el Presbité y todos esos días, ese trido, van a sonar las campanas a las 8.53 igual el 7 de septiembre, va a sonar a 8.53 el repique de campanas e inmediatamente la celebración de la Santa Misa de Acción de Gracias bueno, le doy el paso aquí al Padre Carlos, a Ariel, que nos cuenten lo que ellos tienen preparado para el 4 de septiembre que es el día del aniversario de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú Muy buenos días, como parroquia de San José incluido en este espíritu diocesano, en este espíritu senodal un programa de vivir y previo a vivir este primer aniversario por lo del sismo nosotros vamos a tener una programación de un septenario a partir del 29 de agosto y hasta el día 4 este septenario va a tener celebraciones habituales en el horario de la tarde, exposición al Santísimo, rezo al Rosario y celebraciones eucarísticas habrá también en el curso de la semana conferencias para seguir profundizando acerca de la vida y la obra del Padre Esquiú y por otra parte el día sábado recibir a un grupo de jóvenes y niños que vienen desde Montero, provincia de Tucumán para realizar un encuentro con los chicos de la catequesis del departamento todo esto va a ser realizado en la iglesia y el templo parroquial de San José día 4, uniéndonos a la gran manifestación de fe que inicia aquí en la catedral posteriormente el traslado de la imagen hacia el departamento Fray Mamertu Esquiú donde vamos a tener también la presencia del Señor de los Milagros protector de la parroquia de San José celebración eucarística 10 horas, que es el mismo horario que se ha llevado a cabo el año pasado la celebración de la beatificación del Padre Esquiú y bueno, posteriormente también actividades que tendrán que ver con lo cultural, con lo artístico uniéndonos al equipo de turismo y cultura de la municipalidad de nuestro departamento todo esto está programado, sí, en el marco de este aniversario de la beatificación del Padre Esquiú y extendiéndolo como un septenario desde este 29 de agosto hasta el 4 de septiembre Buenos días, muchas gracias simplemente animar agradecerles a ustedes la presencia por hacerse eco siempre de todas estas vivencias que vamos teniendo e instar mucho a todos los catamarqueños a seguir rezando por la pronta canonización de nuestro viato Esquiú así como le agradecemos a la Virgen lo del 7 de septiembre creo que también ha sido un acontecimiento muy grande muy intenso para todos los catamarqueños la beatificación y sin lugar a dudas también la Virgen ha tenido que ver mucho con todo esto entonces invitarlos a seguir trabajando a seguir rezando pidiendo nosotros que estamos allá en Fray Mamerto Esquiú no dejamos de sorprendernos de todo lo hermoso y lo que va obrando el beato Esquiú por ahí los catamarqueños no dimensionamos lo que significa tener a un coterráneo en los altares como ya lo tenemos al padre Esquiú por ahí vemos que la gente que viene de afuera de otros lugares por ahí tiene como más fuerte la devoción a nuestro beato entonces creo que todavía tenemos que hacer un camino como catamarqueños en este sentido y bueno seguir fortaleciendo nuestras instituciones invitar también a quienes hoy conducen nuestros pueblos a hacer más por esta gran experiencia de fe que nos permite vivir nuestro beato Esquiú así que bueno agradecerles a todos e invitarlos a vivir con mucha alegría estas fiestas que ahora nos convocan Padre ¿Se está realizando alguna actividad con respecto a la canonización del beato Esquiú? Sí, sí ya fue cierto hace poquito se ha hecho público un nombramiento del superior de los franciscanos con una comisión aquí en Catamarca que son los que están recabando toda la información ya se supo que hay cuatro milagros en estudio así que bueno hay que seguir rezando uno de ellos está más avanzado quizás ya se pueda enviar a Roma así que bueno cuando Dios seguramente vamos a tener la sorpresa de la canonización ¿Necesito uno? Solo uno hasta ahora teníamos dos fiestas abril la fiesta de la coronación de la imagen y en diciembre la fiesta de la inmaculada concepción ¿no? las dos fiestas queremos a partir de este año iniciar como una tercera fiesta fiesta de la protección para que no no nos olvidemos sobre todo los catamarqueños que nuestra madre ha intercedido y nos ha protegido durante esa situación dramática del sismo entonces queremos iniciar a partir de este año esa tercera fiesta de agradecimiento por eso le vamos a llamar la fiesta de la protección y eso amerita que podamos nosotros bajar la imagen hacia el presbiterio para que la gente pueda acercarse como lo hace en abril y como lo hace en diciembre pueda acercarse a rezar pueda acercarse a celebrar la santa misa acercarse a la confesión y sobre todo que tengamos esta actitud de la memoria agradecida agradecer a Dios y a la Virgen por la presencia y por la protección por eso en esta fiesta vamos a tener como lema protegidos y agradecidos acudimos a ti Virgen del Valle entonces es por eso que vamos a realizar la bajada de la de la imagen para que ayudemos nos ayudemos entre todos a no perder la memoria y siempre estar agradecidos a Dios y a la Virgen por la presencia y la protección así como a nivel civil a nivel de la provincia está declarado en el 7 de septiembre como día del milagro y es azueto entonces también nosotros desde la desde la iglesia queremos darle esa fuerza como un día de agradecimiento como un día para reunirnos como pueblo de Dios junto a nuestra madre para agradecer a Dios así que va a quedar a partir de ahora en el calendario de la iglesia de Dios César de la iglesia Gracias.